Isan un nuevo quemador en la caldera de la unidad número 4 en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Un hito para expertos y obreros quienes se propusieron reconstruir el equipo de la marca japonesa Itachi para restituirlo durante el mantenimiento parcial ampliado que comenzó el 21 de febrero. Desde finales del año pasado se ha estado trabajando, es un quemador que se ha reconstruido el 60% y se ha reutilizado un 40% del quemador antiguo y que ya está listo. El quemador número 5 desde el año 2017 estaba fuera de servicio. Es muy importante porque permite homogenizar en alguna medida el proceso de combustión dentro del horno. A 38 días de iniciadas las reparaciones en la unidad de 158 megawatts, es la caldera la ruta crítica de los trabajos a cargo de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas EMSE. Está a un 59% del trabajo, se van a cambiar un número de juntas considerables, de juntas de expansión. Se va a trabajar en los sectos de los caldos, los calentadores de aire regenerativo, que es un elemento fundamental en la eficiencia de la caldera. Los demás son trabajos en turbina. Labores en el condensador y la sustitución de todos los sistemas automáticos y eléctricos corren por la empresa de servicios técnicos y especializados STEC. Un mantenimiento inicialmente previsto para 132 días y que por necesidad del sistema eléctrico nacional se acortará a 60. Eso implica tareas que no se van a hacer serias para la caldera. En este caso se tenía planificado el cambio del sobrecalentador y el recalentador que son agregados de caldera, es fundamental y no se pueden acometer en este momento. ¿Para qué fecha y en qué condiciones quedaría la unidad? La planificación es el día 22 de abril debería entrar en la máquina. Hay condiciones que pueden afectar eso, pero bueno, la fecha siempre andaría por los alrededores del fin de mes, inicio del mes siguiente. La parte de caldera entraría completamente al 100%, pero tenemos un problema que en la parte de turbina, de equipos auxiliares, nos falta una bomba de agua de circulación. Es decir, que una de esas bombas solamente limitaría la carga al 50% de su capacidad nominal. Así que serían 80 megawatt. Entre tanto, se coloca el fruto de la innovación y la experiencia en la Carlos Manuel de Céspedes. Este es un quemador que puede estar costando algo más de 650.000 dólares. La importación total del quemador. Obviamente, se están reutilizando algunos elementos, pero el valor es significativamente alto, sobre todo cuando no se tiene disponible ese financiamiento. Un aporte que sustituye importaciones y regulará la estabilidad térmica del horno en la planta más segura del sistema. Ismari Barcia, Notisur